Deja de ese minuto con la que te atreviste y te fuiste a vivir, ¿es este hombre 25 años mayor que tú? No. Ah, ¿otro? Sí, no, él es innombrable. ¿Cuál, el de 25 años mayor? No, 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 el... El con el que te fuiste a vivir. Innombrable porque... Ah, sí, una situación terrible. Bueno, no es conocido en el medio, así. ¿Sabéis qué, Margarita? Pelémoslo. ¿A él? ¿A él? ¿Pero sin nombre? No, porque ya llamó al canal, ya. Y ya no tengo ganas de que vuelva a llamar. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Cómo para quejarse? No, para tratar de ubicarme. Ay, que mira, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que no lo ve? Ay, qué miedo. O sea, él sí es de los free. Desde que nos separamos. ¿Qué fue hace? Millones de años. ¿Y ahora te llamó? Cuando te vio en la tele dijo, ah, mire, la voy a llamar, esta cabra debe estar súper bien, entonces. ¿Y esa relación no terminó, no finalizó en buenos términos? No, tanto así que, siendo cabra chica, en el fondo mis papás me ayudaron mucho y en el fondo ellos intervinieron. Yo, gracias a Dios, nunca más lo vi. Gracias a Dios. Como cancerígena, de esas, así como, no sé, pues sí. De que casi no quiero invocarlo, ¿te das cuenta? Bueno, mira, nosotros tenemos una fiera en la puerta del canal, se llama Robertito, y ese le es a quien sea guapa, guapa. Así que al innombrable, ni oses acercarte a nuestro canal, maldito perro. Y acabo de andar llamando, perdón que no te vayas. Me caigo de espalda. Y llamando al canal, porque cualquiera se consigue tu teléfono, te escribió un mail, un tweet. Facebook, por último. Twitter. Twitter, ¿qué es lo más, o lo tienes bloqueado? No. Ah, ya. No, yo nunca más supe de él y mi vida partió de nuevo. Y fuiste feliz. Antes y después. Claro, y este señor de 25 años ha sido el gran amor de mi vida, pero ya no existe. ¿25 años mayor que no existe? Sí, vengo, 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 un poco de chamospeados. ¡Veite! Pero espérate, ¿no existe en términos reales o...? ¿Tú dices que me lo imaginé? No, 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 no. No, 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 no existe porque ya... ¡El polón es vainario! ¡El polón es vainario! No, no, no existe porque quizás hay un millonario excéntrico que luego... Se terminó, sí. Ah, ya, no. ¿Ha habido? No, ha habido de todo. Yo he sido muy feliz siendo solteras porque he conocido de todo. ¿Y has probado el Toy Boy? ¿Toy Boy? Que aquí se está vendiendo para los 20 años menos. No me he cargado, no tanto 20 años menos porque sería como... ¿Como el siglo, el siglo? ¿Has probado esa práctica? No, jamás, no podría nunca en un 20 añero. Pero recién estabas hablando que los médicos nuevos, de generaciones nuevas, tienen mejores propuestas nuevas en la salud. Quizás los jóvenes también tienen una nueva propuesta en el amor. Ponte tú. Pongámosle, pongámosle entre 25 y 30, digamos, no tanto. Pero igual califica de Toy Boy. No, pésimo, pésimo me fue. ¿Te fue mal? Sí. ¿Y en el plano amatorio también te fue mal? No, es que también he tenido buenos de decirte de edad. ¿Sabes qué? Yo creo que el tema del sexo es un tema de mezcla de edad, experiencia y también un tema de, claro, soporte físico. ¿Y tú crees que la experiencia... ¡Ah! ¿Te gusta el hombre? Si está dotado físicamente, si está bien distribuido, dices tú. O sea, no, que te tome bien, que tengas fuerza, que no seas guatón. Entonces, yo insisto, fíjate que a la Pamela Vittier, que es nuestra panelista de la noche, la odian los que son gordos. Porque ella dice que odia la gordura. ¿Por qué? Porque odia su propia, en un momento que ya quizás fue gorda. Ella tiene un modelo, un patrón. Ah, bueno, porque ella tiene un conflicto con eso. Pero fíjate que lo que yo digo a la gente es que es coherente. Ella es coherente porque ella dice, yo no quiero... A mí no me gusta la pobreza, odio la pobreza y ella trabaja como china. Ya. No le gusta la gordura y pasa hambre. ¿Por qué ella quiere ser flaca? Es que para estar ampliando. Y ella necesita un buen ejemplo. Tenemos una nutricionista aquí. Quizás este es un tema complicado. No, no, no. Pero igual ahí hay harto...